Si van a ir al mercado a comprar la verdura, vamos a ir a ese puesto, va. ¿Y qué más? Todo lo que necesitan tiene que empezar. Ah, pero fue el puesto, va, no, ahí ellas. ¿Y quién le dijo estorbo? ¿Quién le dijo? No, 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 no. ¿Quién le dijo? No, yo la verdad no escuché, se ría. Pero que hable uno por uno y que vaya comprando sus cosas, no así, gran relajo. o sea, siento que estamos en el mercado pero desespera la verdad no hombre, me refiero de nosotros no sé no sé quién va a ir al local si si vos al super vas a ir pero que no a la Anthony iban a ir la Anthony le puede decir a Coco pero también hay una por aquí ah pues sí no sé, ustedes decían en el super no en Anthony el qué también en la Anthony el qué no digan nada ellos van a saber qué pasó qué pasó qué les pasó cuéntenos cállate descontálo no 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 qué están los construyeron no, mira pues aquí había aquí había varias verduras y comienza el diablo agarrarlas 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 y le dice a la señora vaya, esto es lo que voy a llegar a ustedes váyale la señora un ratito viene la señora agarra un repollo y me dice a mí y usted no me ha visto la perdura ay no diablo pasmado la señora la tenía embolsada ay no y demasiado calor ah, queremos permiso queremos permiso queremos permiso aquí está den permiso al primer desprezo y la verdad eso es lo que yo digo es que eso es lo que yo digo no que todo pero bueno bueno Josie y la verdad a la gente de aquí no le caemos muy bien por lo visto una suscriptora que está allá ya estamos a un lado si ya nadie nos quiere aquí va ajá pero no han comprado todavía no han comprado todavía no han comprado todavía si no han comprado todavía si no han comprado todavía si no han comprado todavía apenas van a iniciar pues sí, ¿por qué? pero es que mejor no es depresionarlo porque si no así es ya no se van a comprar van a decirte que tal vez nosotros por ti todo, todo ya tiene ahorita me estoy al de comprar cebollita sí, pero aquí mejor es, Filito y los que iban a ir al super será que ya se fueron o qué pero también el choco iba ahí según es que no los quieren es que no los quieren porque como a la gente no le gusta a veces cuando andamos con cámara ajá ya que no le gusta no les incomoda no, pues sí pero es que hay gente que dice que le da pena y son amables pero ya por ejemplo otras no, porque no, porque ellos están en su derecho si no quieren salir son las de allá atrás no, las de aquí pues sí pero como sea tienen su derecho de no querer o sea yo estaba pidiendo cosas y me pasó el karma ahorita ¿qué karma? yo creo que yo le he necesitado un brazo le va a costar 24 dame un pedacito pues sí pues sí es que está acá ahorita me pasó el karma ahorita camarada no sabía que está acá como yo estaba viendo las cosas que la otra señora va y se llevaron las mías se llevaron las mías pues sí como que es niño cuando hay una cámara ay no pero qué caro está hacer pescado porque en ningún momento tiene que ser pescado el grande se hacen varios pues sí pero se hacen varias o sea pero bueno yo aquí bien entretenida y aquellos pasmaditos a ver cómo van con las compras o pasmados también yo se lo veo yo se lo veo que están preguntándoles el gordito mira el sapo ese no ese pensando que la cosa es es donde es canela vos ay eso mi Dios no pero se conoce y sabe que no pero espérame es que tiene sacado es canela es canela es gordito 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 usted ya sabe la regla va usted va a ayudarles a ellos aunque le pregunten gordito aunque le pregunten gordito déjalo diciendo a nadie yo no le estoy diciendo nada a nadie estamos vigilando vamos a andarlo en la mira usted oiga ya le dijimos al gordito que lo vamos a tener en la mira porque porque no le ande ayudando a nadie pero si el gordito tiene experiencia en los mercados porque el gordito a la farmacia anda a buscar la canela allá venden que aproveche por el bicarbonato no, el bicarbonato y todo ah, yo lo vendo sí sí, porque yo aquí le estoy hablando a ella pero no tiene nada de eso tiene no, de verdad ¿qué pasó? el sapo pidió ajo ¿por qué pidió el sapo tal vez para los demás tal vez para los demás o lo que sea a ver no no preguntando cuánto de medida no pero el pasmado el sapo el sapo el sapo dicen que pidió ajo y él lleva salpores pero también nos exhala si no 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 tal vez para los demás pero no no viste no viste que le dijimos cuando le dijimos la yosa ni yo que fuera a buscar la canela y el camponato allá ah, yo sé todavía que hay y ahí se le puede echar el cilantro a los reyéndoles chinga, chinga vení chinga ¿qué pasó? ¿qué dijo? le dio a la muchacha y se le puede echar el cilantro a los reyéndoles dale a chance dale a chance es que a los vendedores sí se le puede echar pero también yo sé yo sé mira si 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 hay que hay que al gordito que diga del synthesis elơn se los comio que está comiendo no 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 quiso dar chicharrones porque dijo que del chile era no ¿Cómo es lo que está diciendo? Este año dice yo. Este año dice yo. Este año voy a bajar el peso. Aquí no hay grano fácil. ¿Qué va a querer que va a llevar? Pregunte papel, rinzo, lejías, jabón, arroz, azúcar, ¿de cuáles que busca para perros, para cachorros, para gatos, para caminos, para nutralianos, para la nora? ¿Qué va a querer que va a llevar? ¡Venga, pregunte! Me dice Kevin, Jenny, venga, se me dice, vamos a comprar manteca pesada. Yo no quiero ir con ustedes. No sé, la verdad. El Che le dice que va a ser pejado, forrado, y está comprando verduras, porque sabía que va a ser una sopita. ¿De qué está comprando? No, mira que el sapo le decimos, porque el sapo estaba buscando bicarbonato y canela, porque como eso llevaba, entonces, según creo yo, no sé la verdad, pero le decimos nosotros, da a la farmacia y allá buscas el bicarbonato y la canela. ¡Ay, ya, ay! Pues dice todavía. ¡Nos vemos! ¡Y aquí todo lo que está tachado! ¡Todo lo que está tachado! ¡Lo que no está tachado! Sí, mejor me falta el huevo y el queso, mozarella. Ajá, pero la cosa es que ya tenés eso, va, y los huevos los van a comprar según cuatro cartones, eso sí, dijo Camalleta, ya. ¡Chantan el chance! ¡Ábranse, ábranse! ¡Ábranse, hombre! ¡Date por allá, papi! Sí, chúa. ¿Y vos qué pasó? Ya todo listo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Inútil y ya estuvo! ¡Vaya, vaya! Solo me falta una cebolla que tiene que ser como así, grande. ¡Veas! ¡Lástima que no hay lo que debe darles es... Bueno, y entonces, entonces casi todos están ya. No, sí. El diablo y el abuelo, ¿no? El diablo y el abuelo, ¿no? Dice, para echarle a los volados. ¡Liablo! Para echarle a las flores y soles. Y porque chugas no llevan ni cebolla, ni chile. ¿En levadura? No, no. ¿Qué es lo que se ha comprado? ¿Qué es lo que se ha comprado? No, porque si no... ¡ orégano! ¿Sabes qué le está faltando eso? ¿Le está faltando...? No, este, es del otro. ¡Ey, ahí ahí, compré, compré! Ya, compré los míos, ya. Pero, pero, va, ya creo. Entonces, ¿qué vas a hacer vos? Los rellenitos de camarón. A ver, me faltan los huevones ahorita. ¡Eso que es lo que quiere decir que no hay el barrio! Me faltan los huevones. no ha comprado que todos los rellenos llevan queso nadie va a ir a comprar nada nadie le falta le falta a francés aquí pero eso no llevan pero no llevan nada de eso pero quien y pescaditas también eso estamos diciendo pero cállense bueno entonces regresamos con otro video